Cuando Jesucristo arrojó a los mercaderes del templo, cuando devolvió la moneda que tenía la cara del César, diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo hizo para demostrar que la fe no es para negociar, que el templo no puede ser usado ni siquiera para vender comida, mucho menos para que vendan trapos, cosas, rosas o amuletos, que son instrumentos satánicos que van contra la fe y contra la voluntad de Dios. Y por eso que en estos locales, que ya no son iglesias sino negocios, no se dan los milagros, como sí se dan en tu iglesia pentecostal la cosecha.